Los invitados ya están llegando hasta el City Center, lugar en el que Lionel Messi y Antonella Rokuzzo contraerán matrimonio, pero ¿quieres saber qué es lo que entregará como recuerdos el jugador de Barcelona? Aquí te lo contamos. El pedido exclusivo de Lionel Messi a los organizadores de su boda, era que el souvenir de los invitados, muchos de ellos extranjeros, se lleven luego de la fiesta obsequios con una temática muy argentina, algo en lo que coincidió Antonella Rokuzzo. La caja de madera con los recuerdos de la boda de Lionel Messi y Antonella Rokuzzo contienen los productos más estimados de Argentina. Según el periodista Andrés Beltramo, este regalo cuenta con cuatro detalles, uno de ellos es un vino de colección con el nombre del novio en la etiqueta.